Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por asistir a esta rueda de prensa que sirve para anunciar el acuerdo de gobierno entre Iqueda Unida y Partido Socialista Obrero Español que consolida al gobierno municipal y que culmina un proceso que ha durado varias semanas en el que ambas organizaciones hemos estado sentadas analizando las dos propuestas programáticas de ambas organizaciones y que han culminado en un acuerdo que vamos a firmar en estos momentos y que da sentido a lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años. Es un acuerdo que ha sido sencillo ya que ambos programas electorales contenían elementos comunes y que por tanto ha sido un trabajo fructífero y rápido, está puesta en común de ambos documentos y bueno, alcanzó también un acuerdo de incorporación de Iqueda Unida en el equipo de gobierno en el que el concejal se incorporaría a la Junta de Gobierno y se ocuparía del área de desarrollo local y empleo y asumiría la gestión de la empresa pública, le ganaría esa gestión de medios. La verdad que para el Partido Socialista es un acuerdo satisfactorio, en su momento tendimos las manos a muchas de las fuerzas políticas del Pleno del Ayuntamiento, estamos convencidos que es necesaria la incorporación de formaciones políticas como Izquierda Unida, que es imprescindible para dar estabilidad al gobierno y con esto pues damos un paso más. Seguimos negociando con otras formaciones políticas, la incorporación al gobierno municipal y estamos convencidos que en los próximos meses eso será posible. En cualquier caso, bueno, pues nosotros seguimos trabajando día a día, los objetivos que nos hemos planteado para estos cuatro años van a seguir siendo nuestro eje de gobierno, fundamentado en las políticas sociales y en el impulso de la educación y las políticas públicas y hasta que llegue ese momento de la incorporación de las fuerzas políticas, bueno, pues vamos a seguir trabajando junto con Izquierda Unida, codo con codo. Por mi parte nada más, le paso la palabra al portavoz del grupo Izquierda Unida. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer vuestra presencia en esta convocatoria que realizamos conjuntamente las dos organizaciones, Partido Socialista, Izquierda Unida y la Comunidad de Madrid para presentaros, como decía el alcalde, un acuerdo político, un acuerdo político muy importante para nosotros porque es un acuerdo que evidencia y pone de manifiesto el carácter de izquierdas del Ayuntamiento de Leganés. Como sabéis, nuestro objetivo en la campaña electoral, en la precampaña, en la propia campaña y al comienzo de este mandato siempre dijimos desde Izquierda Unida que el objetivo fundamental eran que las políticas del Ayuntamiento de Leganés giraran a la izquierda. Fue un mandato muy complejo, muy duro, ese paso por parte del Partido Popular, de la derecha local en el Gobierno del Ayuntamiento de Leganés. Y repito, nuestro objetivo claramente era que esas políticas giraran hacia la izquierda. Nosotros estamos convencidos que con este acuerdo programático el Ayuntamiento de Leganés va a consolidar ese carácter de izquierdas en la cual Izquierda Unida siempre ha estado peleando, trabajando para conseguirlo. Y nosotros estamos convencidos que no solo las dos organizaciones que hoy presentamos este acuerdo sino que las gentes de la izquierda de Leganés están satisfactorios con este acuerdo que estamos presentando hoy. Quizás podríamos ir más allá y me atrevería a decir que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés pueden estar contentos con el acuerdo que se va a empezar a desarrollar hoy mismo puesto que en este acuerdo vienen políticas de desarrollo de empleo teniendo como prioridad para este equipo de Gobierno intentar reducir esa tasa de desempleo, políticas de transparencia, impulsar las políticas sociales que han estado paradas en los últimos cuatro años por supuesto trabajar por esa perspectiva de género, queremos una ciudad donde sean tanto los hombres como las mujeres tengan los mismos derechos y por supuesto también trabajar por la participación ciudadana y de seguir trabajando por la ciudad, seguir desarrollando la ciudad, seguir construyendo la ciudad desde un punto de vista medioambientalmente sostenible. En todo caso, para Izquierda Unida es un orgullo poder haber alcanzado con el Partido Socialista este acuerdo de Gobierno porque nosotros estamos planteando el orgullo de ser de izquierdas. Nosotros queremos que el Ayuntamiento de Leganés en este mandato tenga ese carácter y cuando nos dicen desde muchas voces de la política, medios de comunicación que las ideologías es un juego de trileros, que el cambio político solo puede venir por parte de la ciudadanía. Nosotros le estamos diciendo y hoy lo queremos plasmar con ello que el cambio político solo puede venir por la izquierda y que estamos orgullosos de ser de izquierdas. Para terminar, dos asuntos apuntes. En primer lugar, saludar la predisposición del Partido Socialista de Leganés con su secretario general y alcalde de la ciudad al frente, Santiago Llorente por haber acordado con Izquierda Unida. No ha sido muy difícil, lo ha reconocido el propio alcalde. Hemos tenido una serie de reuniones y partíamos de una situación en la cual los dos programas electorales tenían un altísimo grado de coincidencia como siempre ha sido. Tradicionalmente, aquí en Leganés, a nivel local, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida siempre hemos tenido un alto grado de coincidencia en el programa electoral. Y ya para terminar, simplemente que la incorporación de Izquierda Unida al equipo de gobierno se va a plasmar y viene en el acuerdo con la dirección de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo y con la dirección de una empresa municipal, en este caso la empresa municipal de Leganés Gestión de Medios. ¿Esta delegación que asume era una prioridad para Izquierda Unida o ha abarajado otras? Sí, nosotros sabéis que le hemos dado mucha prioridad en los últimos años. En la campaña hemos puesto el acento sobre todo en esta área. Hay mucho que hacer por Leganés. Como decía, impulsar las políticas sociales, impulsar las inversiones que no se han realizado en el último mandato y sobre todo mejorar los cauces de participación ciudadana. Pero en todo caso, para nosotros, el principal problema que tiene la ciudad, sin ninguna duda, es la insostenible tasa de desempleo que tiene. Que cuando hablamos de tasa juvenil, estamos todavía en el 50% y lo que requiere un ayuntamiento como Administración Pública más cercana al ciudadano es también introducir mecanismos, iniciativas que minoren esa tasa. Es verdad que no tenemos tantas competencias como la Comunidad de Madrid o el propio Estado, pero en todo caso, Leganés tiene recursos, Leganés tiene agentes sociales y Leganés tiene un equipo de gobierno comprometido con el desarrollo de estas políticas de empleo y es lo que vamos a hacer a partir de hoy mismo. Trabajar por mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad y sobre todo, repito, por reducir esa tasa de desempleo. Dentro de esas inversiones que comenta que nos han realizado, detallar alguna de las que quieran recuperar. Bueno, nosotros hemos dicho que el Partido Popular, la derecha local, se fue de la ciudad sin acometer inversiones importantes. Hay una inversión que es clave, que nosotros hemos saludado porque el equipo de gobierno, el actual equipo de gobierno que lidera Santiago Llorente ha empezado, que es a recuperar esa biblioteca central de Leganés, que era el símbolo y el icono de la desidia y del fracaso del equipo de gobierno del Partido Popular. Nosotros estamos de acuerdo en que se desarrolle cuanto antes. Ya se han puesto en marcha todo el procedimiento administrativo para recuperar esa inversión. Nosotros también lo vimos como prioritario, pero hacen falta más inversiones. Hacen falta inversiones en instalaciones deportivas. No se trata tanto de construir, que Leganés tiene un alto nivel en número de instalaciones deportivas, sino de remodelar las que tiene. También remodelar, sin duda, los centros educativos. Y, por supuesto, haciendo una referencia clara al área municipal donde voy a dirigir o gestionar esa Delegación de Desarrollo Local y Empleo, sin duda, en este mandato tenemos que empezar también a remodelar con inversiones por los polígonos industriales. En materia de comunicación, ¿cuál va a ser la política que va a implementar en el Ayuntamiento? Nosotros consideramos que es fundamental que exista esta empresa. Es fundamental que exista también un medio de comunicación público. Afortunadamente, en Leganés tenemos muchos medios de comunicación privados. Eso es una seña importante para nuestra ciudad. Sabéis que ha empezado el curso político con la incorporación de algún medio de comunicación privado, no solo a nivel escrito, sino también audiovisual, por Internet. Y nosotros, al menos desde Izquierda Unida, estamos muy contentos por esa situación. Es justo resaltarlo. Pero, en todo caso, nosotros queremos que exista un medio de comunicación público. El derecho a la información es un derecho que tenemos los ciudadanos. Y, concretamente, y si no me duele a la pregunta, a tu pregunta, nosotros queremos con la dirección de esta empresa también darle todavía un giro más social a esta empresa. Queremos acercar a los movimientos sociales, a los movimientos vecinales, la comunicación y, sobre todo, queremos ayudarles a mejorar sus medios audiovisuales, sus páginas web, que encuentren también en el Ayuntamiento de Leganés, en la Administración local, una ayuda para impulsar sus medios audiovisuales. ¿Alguna pregunta más? Ha comentado que ha tenido conversaciones con otros partidos. En esos partidos, ¿cuáles son los más receptivos a acordar? Bueno, pues con quien más sintonía tenemos en estos momentos es con Ciudadanos. Pero esta formación política también está, como la nuestra, está inmersa en plena campaña electoral para las elecciones generales. Entonces, bueno, pues hemos acordado continuar las conversaciones con ellos una vez que pase esa convocatoria electoral. Yo quería saber qué valoración tiene de los datos del PAN, que hay 300 personas más senegales sin empleo. Y, a Rubén, bueno, pues un poco, ¿cuáles son esas medidas más inmediatas que vais a tomar en cuanto al empleo? Bueno, los datos que hemos conocido en los últimos días suponen un aumento del número de desempleados en el municipio. concuerdan con los datos que hay a nivel autonómico o estatal. Es decir, que hay un número de empleos que se generan en torno al verano, que suelen desaparecer cuando comienza el mes de septiembre y que, por tanto, forman parte de la normalidad de los ciclos estacionales del desempleo. Son, en cualquier caso, muchísimos desempleados para una ciudad como la nuestra. Cada uno de los desempleados es una familia en problemas y, desde luego, tiene que ser nuestra prioridad. Es decir, que nosotros, cuando estamos pensando en los presupuestos del año que viene, estamos pensando en los presupuestos que, sobre todo, sirven para ayudar a los desempleados del municipio. Con la incorporación de Izquierda Unida en esta área, lo que vamos a darle es una mayor proyección a todas nuestras políticas de empleo activo y de apoyo a las empresas y, con la puesta en marcha del presupuesto, se van a ver de forma tangible cuáles son esas medidas. Ahora mismo, lo que estamos buscando es esa cercanía a las asociaciones de comerciantes y de empresarios. Estamos recogiendo el conjunto de problemas que nos quieren trasladar, pero, vamos, ahora mismo tenemos un presupuesto concreto, estamos con el presupuesto que nos dejó el Partido Popular, no hay un presupuesto concreto para cometer ningún proyecto nuevo. O sea, eso se empezará a ver a partir del 1 de enero. Sí, en cuanto a las acciones concretas en esta materia, bueno, en esto, como decía al principio, hay mucho por hacer porque, desgraciadamente, el Partido Popular no, para nosotros, no llevó a cabo ninguna acción concreta en materia de empleo, en materia de formación. Nosotros, sabiendo que tenemos las administraciones locales, tenemos, lógicamente, menos recursos, menos competencias para llevar a cabo esta materia, y, sobre todo, que partimos con un hándicap importante, que es esa reforma laboral, esa contrarreforma laboral que realizó este Gobierno, y que esperemos que haya un cambio político en nuestro país el próximo mes de diciembre, para que una de sus primeras medidas pulverice esa reforma laboral, que ha empobrecido las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, nosotros lo que queremos es, cuanto antes, una de las primeras medidas que quiero presentar al Gobierno, y que sea propia del Gobierno, sin duda, es un plan de empleo municipal donde pivote toda la acción del equipo de Gobierno en este mandato en materia de empleo. Nosotros queremos sentar lo antes posible a los agentes sociales, a los sindicatos de clase, queremos sentar a los empresarios, a los comerciantes, y, sin duda alguna, queremos también consensuar ese plan de empleo, por supuesto, con todos los grupos municipales. Somos seis grupos municipales, y, lógicamente, ese grado de éxito que tenga ese plan también va a depender de que todos seamos capaces de consensuar ese plan. Yo estoy convencido de que para todos los grupos municipales es una prioridad el tema de empleo. Hay muchas acciones que realizar. Como decía al principio, tenemos que remodelar poco a poco, a lo largo del mandato, todos los polígonos industriales que tiene Leganés. Tenemos que prestar una atención especial a un sector productivo muy importante de nuestra ciudad, que todavía, a pesar de la crisis, genera muchos puestos de trabajo, como es el sector de los comerciantes. Es una ciudad difícil, rodeada de grandes superficies, pero que, en todo caso, Leganés tiene un alto nivel de comerciantes, muy diversificado de todos los sectores, y nosotros queremos ayudar a ese pequeño comercio, que, además, repito, es un sector que genera puestos de trabajo. Queremos impulsar el centro de nave de empresa, que, actualmente, desgraciadamente está medio vacío. No puede ser que tengamos ese gran centro de empresas en Leganés y nos esté promocionando, nos esté ejecutando, y, sobre todo, que sirva para que muchos empresarios, pequeños empresarios, jóvenes empresarios de Leganés, que tienen proyectos empresariales, con sus pymes para desarrollarlos, y que el ayuntamiento debe ayudarles para impulsar esos proyectos empresariales. Y, por supuesto, también seguir aumentando la formación. Vamos a exigir a la Comunidad de Madrid que dé más recursos, porque ahí sí tiene competencias la Comunidad de Madrid, y vamos a exigir al Gobierno de Cristina Cifuentes que colabore más con los ayuntamientos, que no haga, como sus antecesores, Ignacio González y Esperanza Aguirre, y que se ponga también al servicio de las entidades locales para conveniar proyectos en materia de formación para el empleo y también de impulso del empleo. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar a firmar el acuerdo. Gracias. 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 Gracias.